Tenemos RC number 10K, Fabiola, ah, él me puso, él me puso su nombre, se llama Roberto Carlos, él es El Salvador, dice, espero este nuevo programa, o sea, el número 6, me envían muchos saludos también, ahí estamos ansiosos por la promo en El Salvador. Para ese pueblo aguerrido, valiente, chiquito. A mí me encanta El Salvador, las playas tan hermosas. Sí, sí, sí. Yo estuve en El Sonte, una vez en un rail que hicimos allá, increíble, el ambiente, la gente, la comida, vas a ver que ya nos hacemos unas pupusas por acá. Ay, qué rico, claro que sí. ¿La horchata la has probado de ella, la horchata? No, 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 no. Bueno, no es como la de acá. ¿No? Bueno, que nos mande Roberto Carlos alguna receta de El Salvador, pero con los ingredientes, el procedimiento y todo, pero explicado porque nosotros no somos grandes cocineras, que digamos, entonces para poder hacer un platillo de El Salvador. Ellas no son. Bueno, Nancy y yo, que hacemos el segmento. Y un video para ver cómo se hace. Sí, porfa. Si es posible, a través de empresas de curir, tal vez nos pueden mandar unas pupusas también. Ay, qué rico.